Vamos a conversar esta hora con el señor René Esteban Arredondo, es científico del IGP, del Instituto Geofísico del Perú. Más temprano presentábamos una nota respecto a este fenómeno conocido como tromba de agua, que, digamos, en lenguaje cotidiano, en algunos sectores o zonas de nuestro país se le denomina amaro. Lo tenemos ahí precisamente en pantalla, ¿no?, que significa serpientes, una especie de cordón de agua que se forma. Y, bueno, ¿a qué se debe este fenómeno? Nos va a explicar el señor Arredondo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bien, ¿son comunes estos fenómenos? ¿Nos puede dar la explicación respecto a cómo se forman, por favor? Sí, es un fenómeno común realmente, no frecuente, pero sí común. Es básicamente un fenómeno meteorológico parecido a un tornado. Básicamente es un tornado lo que tiene lugar sobre una superficie de agua. Y se forma básicamente cuando la superficie del agua está realmente caliente y comienza a ascender y en la medida que asciende se enfría. También este tipo de fenómeno está asociado por generar a nubes de tormenta. Si se observa en la imagen, la nube que se ve encima es una nube con una base oscura. Eso significa que es una nube de desarrollo vertical, normalmente es un cúmulo nimbo, y entonces son propicias para que se forme este tipo de eventos, que básicamente es la creación de un vórtice, o sea, una circulación del viento que de forma general desciende y llega a la superficie del mar, levantando partículas de agua que hace que se vea entonces más visible. Es como un efecto de centrífuga, ¿algo así? Básicamente, exactamente. Es un tornado que es un movimiento circular con una intensidad significativa para lograr succionar cierta cantidad de agua y que se vea. Es visible básicamente por las gotas de agua que contiene. Claro. Ahora, esto se da, usted nos señala que es común, pero no se ve de manera frecuente, pero ¿se da en algunas zonas o altitudes específicas o se puede dar en cualquier zona, digamos costa, sierra, selva, en fin? No, en general se forma sobre, en cualquier región. Básicamente se necesita una superficie de agua que tenga la suficiente temperatura como para que haya un ascenso continuo de masas de aire que luego se enfrían en su ascenso, y dan lugar a este movimiento en ese proceso de ascenso, pues generan un vórtice y es lo que hace que se forme al final un tornado. Es básicamente un tornado lo que tiene lugar sobre el agua. Y la vida de estos cordones de agua o tromba de agua, como se le señala, en promedio, ¿cuánto es? ¿Cuánto dura este fenómeno? Sus tiempos de vida son muy cortos realmente. Sí serían peligrosos, por ejemplo, para embarcaciones que se encuentren muy próximos al lugar donde ocurre, pero su humanitud no suele ser muy intensa y su tiempo de vida es muy corto realmente. ¿Y tiene esto un desplazamiento o simplemente se mantiene en un punto fijo? No, sí, se puede desplazar junto con la nube que la ha generado o en relación con la nube a la que está asociada, sí se puede desplazar durante un tiempo, pero ya insisto, su tiempo de vida es muy corto realmente. O sea, el desplazamiento sería también corto. Puede ser una pregunta muy evidente de repente, pero se la formulo de igual manera. ¿Por qué puede ser peligroso para embarcaciones que se forme o una embarcación se tope con un fenómeno de esta naturaleza exactamente? O sea, cuando hablamos del peligro para embarcaciones, sobre todo embarcaciones pequeñas, porque son vientos que giran a cierta velocidad y podría provocar el volcado de una embarcación pequeña, básicamente por eso. Claro, muy bien. Entonces, digamos que si una persona, como en el caso de este video, está captando esta imagen a cierta distancia, no habría mayor problema. No, no hay mayores problemas. No debería acercarse, pero a cierta distancia no hay ningún problema. Claro, ok. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Gracias. René Esteban Arredondo, científico del IGP, ha conversado con nosotros.